Se torció el camino El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tú me tapa mi corazón Can't touch this Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me enteran de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis Yo bailaría conmigo Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tú me tapa mi corazón No sé restar Yo bailaría conmigo 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 Gracias.